Voy a instalar la distribución Linux Fedora Kinoid en mi computador Compact CQ45, que es del año 2013. Fedora Kinoid es una distribución de Linux inmutable que utiliza el entorno de escritorio KDE Plasma. Y para instalar las aplicaciones gráficas se utilizan Flatpak, o se utiliza el repositorio de paquetes de Flatpak. Y para realizar la inmutabilidad se utiliza RPM o Stree, y adicional se maneja un sistema de contenedores que se hace con Podman y con una herramienta llamada Toolbooks. A este computador ya le había instalado la distribución Vanilla OS, que también es una distribución al igual que la de Fedora Kinoid, que es inmutable. Entonces, Fedora Kinoid pertenece o es de la misma casa de Fedora Silverblue, solamente que Fedora Silverblue es con el entorno de escritorio Genome 43 y Fedora Kinoid, como ya lo dije, es con KDE Plasma. Entonces, ya tengo una USB con Ventoy y aquí tengo ya la imagen ISO de Fedora Kinoid. Así que la inserto en el computador Compact CQ45, lo prendemos y doy Escape y F9 para arrancar desde la USB. En este momento, mi hora local son las 11.07, 11.07 de la mañana. Ok, y F9. Y Enter para arrancar desde la USB. Ok, y este es el menú de Ventoy y aquí selecciono Fedora Kinoid OS3 x8664-37. Así que está basada en Fedora Linux, la versión 37. Y aquí en la primera línea dice Instal Fedora 37. El proceso de instalación es muy similar a como se instala Fedora Workstation, la versión normal de Fedora. Así que aquí va a arrancar el instalador Anaconda. Ok, y aquí tenemos entonces la pantalla de bienvenida. Bienvenido a Fedora 37, ya está marcado el idioma español y la ubicación Español Colombia. Damos clic en Continuar. Ok, el teclado dice Español Castellano, Español Latinoamericano. Voy a cambiarlo por Español de España. Español Castellano voy a seleccionar. Este lo borro. Perfecto, soporte de idiomas ya está Español de Colombia. Fecha y hora ya está en uso horario América Bogotá. Sigue seleccionar el destino de la instalación. Perfecto, aquí están entonces la memoria USB, la memoria Keystone de 14.4 GB y mi disco duro interno de 298 GB en donde tengo instalado Vanilla OS. Entonces voy a seleccionar este disco, el disco interno. Viendo la documentación de Fedora Silverblue, no recomiendan hacer un particionado manual, se recomienda hacer el particionado automático. Y adicional, esta instalación va a ocupar todo el disco. Así que no es posible hacer una instalación dual. Entonces marcamos el disco interno SDA, damos clic en Hecho. Aquí dice en las opciones de instalación que mínimo se necesitan 2.53 GB de espacio libre. Aquí vamos a darle clic en Reclamar Espacio. Aquí están las particiones que tenía con Vanilla OS. Aquí le vamos a dar clic en Eliminar Todo. Y damos clic en Reclamar Espacio. Perfecto. Ya aquí cambió entonces en Destino de la Instalación. Dice Se seleccionó particionado automático. Vamos a crear un usuario. Entonces, el nombre completo. Perfecto. Entonces llenamos los datos del usuario, nombre completo, nombre de usuario. Marcamos aquí Añadir privilegios administrativos a esta cuenta de usuario. Y ahí ingresamos la contraseña. Clic en Hecho. Aquí tengo que pulsar dos veces Hecho porque la contraseña es muy débil. Seleccionar una mejor contraseña. Ya seleccionamos Teclado, Soporte de Idiomas, Fecha y Hora. El destino de la instalación. Se va a utilizar todo el disco interno. Y aquí entonces, importante, se va a ahorrar todo el disco duro interno. Entonces, para empezar la instalación, le damos Comenzar la instalación. Son las 11 y 16 de la mañana y a esta hora empieza la instalación de Fedora Kinoid que está basado en Fedora 37. Las actualizaciones del sistema operativo se van a hacer con RPMOS3. Y RPMOS3 se maneja en forma similar a lo que se hace o a las actualizaciones que se hacen con Git. Es decir, que es un sistema de control de versiones en la que se crean unas instantáneas que se llaman commits. Ok, son las 11 y 51 de la mañana y en el progreso de la instalación dice ejecutando secuencias de post-instalación. Así que en unos 3 o 4 minutos creería que ya termina la instalación. Ok, y a las 11 y 54 de la mañana ha terminado la instalación. Dice Fedora se ha instalado con éxito y está listo para su uso. Continúe y reinicie su sistema para empezar a utilizarlo. Así que clica aquí en reiniciar el sistema. Ok, voy a retirar la USB. Ok, aquí tenemos el Display Manager. Aquí entonces damos la contraseña. Y Enter para ingresar. Perfecto, aquí ya arrancó KDE Plasma. Tenemos aquí un aviso de Discover. Hay actualizaciones disponibles. Así que me imagino que con Discover se van a manejar las aplicaciones por Flatpak. Aquí tenemos el menú de KDE Plasma. Se supone, o la idea de un sistema inmutable es que al comienzo se le instale lo menos posible. Así que aquí tenemos, por ejemplo, KDE y QT5. En gráficos, Heaven View, Ocular. En Internet tenemos Firefox. En oficina, solamente Ocular. Preferencias. En el sistema, lo mínimo. Ya viene con CarWrite. Perfecto. Voy a abrir una terminal de comandos. Voy a abrir Console. Aumentarlo exageradamente. Aquí, por ejemplo, estoy en la terminal de comandos y aquí, en principio, no existen o no funcionan los comandos DNF. Es decir, yo no puedo dar sudo DNF Upgrade, por ejemplo. Aquí dice que el comando DNF no se encontró. Entonces, para actualizar mi sistema o para ver el estado de mi sistema, yo tengo que utilizar los comandos RPM Ostri. Entonces, yo podría dar un RPM Ostri status. Ok, perfecto. Entonces, con el comando RPM menos Ostri status, dice aquí que el estado es idle, o sea, está libre o disponible. Y tenemos un primer commit o una primera instantánea. Y así se llama el commit 49551C y todo este número. Entonces, si nosotros quisiéramos instalarle algo al sistema operativo, tendríamos que dar el comando RPM Ostri install. Install, por ejemplo, podríamos instalarle NeoFetch, Htop y Nano, por ejemplo. ¡Gracias! 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 Entonces, voy a instalarle estos tres paquetes al sistema operativo. Y aquí doy un Enter. Estos comandos RPM Ostri no necesitan dar comandos de sudo. Aquí dice que nada, no creo que ya está instalado. Vamos a instalar solamente estos dos. ¡Gracias! Entonces, ahora sí, voy a instalar NeoFetch y Htop al sistema operativo. Y para eso di el comando RPM raya Ostri espacio install neofetch espacio Htop. Aunque se supone que al sistema operativo no deberíamos instalarle o deberíamos instalarle la menor cantidad de paquetes. O no deberíamos modificarlo en lo absoluto. A menos que sea absolutamente necesario. Por ejemplo, yo NeoFetch y Htop los podría manejar utilizando los contenedores. Es decir, utilizando el contenedor que lo crearía con Toolbooks. Pero para hacer esta prueba estoy instalando NeoFetch y Htop al sistema operativo. De nuevo, instalar algo en el sistema toma demasiado tiempo porque él tiene que crear un nuevo commit o una nueva instantánea del sistema. Y de nuevo, en un sistema inmutable, estos cambios no se reflejan automáticamente. Es decir, los cambios se van a ver cuando reinicie mi sistema. Que se activaría el commit que se está creando actualmente. El resumen de mi sistema, Fedora Linux 37 Kinoid, la versión de KDE Plasma es 5.26.2 Y la instalación la hacemos en el Hewlett Packard Compact CQ45. 3.4 GB de RAM. 4 GB, aunque tomará .6 para el video. Y tenemos un procesador 2 por AMD E1-1500 APU. Se está utilizando 1.6 GB de memoria. El disco duro dice que tiene un espacio utilizado de 6.8 GB. La CPU está al 61-75%. Recordar que en este momento se está instalando dos aplicaciones, que serían NeoFetch y Htop. Entonces, para instalar aplicaciones gráficas, vamos a utilizar paquetes Flatpacks. Aquí podríamos ir al sistema y en Discover. Aunque en principio creo que no está configurado FlatHub, porque aparecen muy pocas aplicaciones. Aquí, por ejemplo, dice que solamente se puede actualizar la plataforma de Fedora. Sale clic aquí en actualizar todo. Aquí dice que se va a actualizar desde Flatpacks Fedora. Es decir, en principio no están disponibles o no están configurados los paquetes o los repositorios de FlatHub. Perfecto. Aquí ya terminó entonces de instalar los paquetes NeoFetch y Htop. Quiero instalar adicional a eso. Observen, si yo le diera el comando de nuevo rpm-ostri-status. Bien, entonces, si doy de nuevo el comando rpm-ostri-status, observen que ahora tenemos dos commits. Es decir, dos instantáneas. Y aquí dice que se han instalado Htop y NeoFetch. Entonces, si yo doy aquí NeoFetch, va a decir que no funciona o que no está todavía, orden no encontrada. Observen que aquí hay un pequeño punto. No sé si alcanza a ver un pequeño punto aquí en este primer commit. A ver, yo quisiera instalar algo más. Ok, quisiera instalar otra aplicación. Le daría, vamos a instalar BIM. Ok, ya terminó la instalación de BIM. Entonces, aquí daría otra vez un clear. Y vuelvo a dar de nuevo rpm-ostri-status-a. Y entonces, seguimos teniendo dos instantáneas. Esta que es la primera, que tiene el commit 49551C. Y esta segunda, que se creó basada en el primer commit, donde dice que ya se instaló Htop, NeoFetch y BIM. Entonces, de nuevo, si vuelvo a dar BIM, no funciona BIM todavía, porque tengo que reiniciar mi sistema. Ok, entonces, vamos a reiniciar el sistema para que tengan efecto estas aplicaciones Htop, NeoFetch o BIM. Es decir, aquí no funciona ni Htop, ni NeoFetch, ni BIM. Entonces, reiniciamos. Por línea de comandos, tendríamos que dar un systemctl-reboot. Ok, aquí ya estoy nuevamente en el entorno de escritorio KDE Plasma. Voy a abrir nuevamente. Console. Entonces, si aquí ya le doy NeoFetch, ya me funciona. Y tengo entonces Fedora Linux 37.1.7, Fedora Kinoid, con un kernel 6.0.7, raya 301. El Uptime dice que es dos minutos. Y aquí también debe funcionar el Htop. La CPU está en 10 y 5 por ciento, 11 por ciento. La memoria RAM está consumiendo 692 megas. Perfecto. Aquí le daríamos Quit. Doy un Clear. Entonces, si vuelvo a dar nuevamente el comando rpm status, perdón, rpm os tri status menos a. Si vuelvo a dar el comando rpm os tri status menos a. Aquí entonces se muestran ya los dos commits o las dos instantáneas. Pero ahora la segunda instantánea es la que tiene el punto blanco, aquí pequeño. Entonces, ya en esta segunda instantánea podemos dar comandos htop, NeoFetch y bin. Si nosotros quisiéramos, nos podríamos devolver a la instantánea anterior. Es decir, podríamos hacer un rpm os tri rollback. Nosotros nos podríamos devolver a la anterior instantánea o a la primera, a la inicial, al commit inicial, dando rpm raya os tri rollback. Y si reiniciamos el sistema, entonces no volverían a funcionar ni htop, ni NeoFetch, ni bin. Perfecto. Entonces, de nuevo, si doy un rpm os tri status menos a. Cambió el orden. Entonces, la que está activa es esta donde funciona htop, NeoFetch y bin. Y esta quedaría en primer lugar. Es decir, se conmutaron los dos commits. Obviamente, va a funcionar cuando yo haga el reboot. Entonces, yo daría systemctlreboot. Ok. Aquí ya estoy de vuelta. Y si vuelvo a abrir la consola, se supone que ya no funciona NeoFetch. De nuevo, orden no encontrada ni htop. Entonces, si doy rpm os tri status menos a. Observen que cambió el orden. Entonces, la primera sería nuevamente el commit inicial y el segundo es en el que instalamos htop, neofetch y bin. Entonces, si queremos conmutarlo, daríamos nuevamente rpm ostri rollback. Por ejemplo, desde este commit inicial, nosotros podríamos instalar únicamente neofetch. Es decir, no queremos htop, neofetch y bin. Únicamente queremos instalar neofetch. y entonces, si doy nuevamente systemctl reboot, vamos a arrancar desde el commit, desde el último commit, es decir, el que únicamente, al que únicamente le funciona neofetch. y si abro la terminal de comandos o el emulador de terminal y doy un neofetch. Aquí tengo entonces Fedora Linux 37.1.7 Keynoid en el Compact CQ45 con el Kernel 6.0.7 Tenemos 1610 paquetes RPM y un paquete Flatpak instalado. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.